¿Qué hace Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo por el campo mexicano? ¿Has escuchado el concepto de agricultura regenerativa? Mi nombre es Miguel Payar, es periodista de negocios y bienvenidos a esta videocolumna en Ideas de Negocios. Una empresa como Grupo Bimbo tiene un alcance mayúsculo, no solo en México, sino en todo el mundo. Aquí en el país, Grupo Bimbo apoya más de 1.300 pequeños productores en diferentes entidades. La empresa colabora con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, con quien ha firmado acuerdos importantes. Como dato, Bimbo ha impulsado cultivos sustentables de maíz y trigo en más de 14.800 hectáreas en México. Grupo Bimbo, que tiene más de 133.000 colaboradores a nivel global, se ha enfocado en apoyar la agricultura regenerativa. ¿Pero sabes de qué se trata este tema? La agricultura regenerativa es un concepto que busca el cuidado del medio ambiente en la producción de alimentos. En la agricultura regenerativa se cuida el suelo, a los animales y a todo el ecosistema alrededor de la producción de alimentos. Bimbo en este momento se encuentra apoyando distintos proyectos basados en esta filosofía y prácticas. Por ejemplo, apoya proyectos de maíz sustentable, trigo sustentable, papa, leche de cabra, cacao y otros productos. Con ventas superiores a 15.4 mil millones de dólares en 2020. Todo esto forma parte del granito de harina de Bimbo en la economía global y en México. Mi nombre es Miguel Payares, columnista y periodista de negocios. Hasta la próxima.